Bien, todos estamos en el ambiente de Node-RED. Entonces, estos nodos son parte del repositorio de Node-RED y pues evidentemente cada nodo que yo busco me hace una funcionalidad. En este caso que fui a Dashboard, miren lo que me está agregando. La posibilidad de tener este tipo de Dashboard. En la clase, en el curso anterior, utilizamos una herramienta que hacía esto ya directamente en una aplicación móvil. Pues acá nosotros vamos a tener toda la libertad de poder aquí directamente en el computador crear nuestro Dashboard y los flujos de información que nos lleguen, graficarlos. Sí, graficarlos, tenemos sliders, tenemos este tipo de medición analógica. Bueno, entonces aquí hay una gran cantidad de posibilidades. Entonces, ¿qué más nos dice? Cuando yo llego y monto este grupito, este grupito de Node-RED Dashboards, viene con todos estos nodos.